Hermanos Quintana presenta La coscarita A ver si se amaña La coscarita Y voy a poner La coscarita A ver si resbanan La coscarita A ver si la deje Se quita la vistas Se con el piel loquero Para provocarnos Se tomaron unos canos Y del sube miro Pero a mi sentido Se nos desacaba la poesía Y le voy a poner La coscarita A ver si se amaña La coscarita Y le voy a poner La coscarita A ver si resbanan La coscarita ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Mami! A él le gusta bailar cumbia Un poñera coloral A a minera si le gusta Bailar cumbia de verdad Bailar tambores sin que estas son las velas pa' gozar De rimas de Colombia con su rumbo sin igual ¡Ey, ey, ey! Bailar la cumbia Para gozar Bailar la cumbia, bailala ya Este es un ritmo internacional Bailar la cumbia, bailala ya Este es un ritmo para gozar Bailar la cumbia, bailala ya Este es un ritmo internacional Los Isabel, yo te perdí el rosario, que te perdí el rosario y que yo te regalé Los Isabel, yo te perdí el rosario, que te perdí el rosario y que yo te regalé La noche del no binario, la noche del no binario, se acuerda del no binario, la noche del no binario Acuérdate el rosario y la iglesia te encosté No se sabe que te perdió el rosario No se sabe que yo te regalé No se sabe que la noche del no binario No se sabe que el iglesia te encosté No se sabe que te perdió el rosario No se sabe que yo te regalé No se sabe que la noche del no binario No se sabe que el iglesia te encosté Marina, Marina, no me lleves a la reina Marina, Marina, no me lleves a la reina Sabes de domingo, paticholita El lunes y el martes para la cachaca El lunes y jueves para la cachaca Y el fernazo se le va bailando en venedo Marine, Marina, no me lleves a la reina Marina, Marina, no me lleves a la reina Para que la vele la convierta en Montana La vela en la arena también en la sultana Vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen Bueno, eso Rico, rico, rico Para que la vele la convierta en Montana Para que la vele la convierta en Montana La vela en la arena también en la sultana La vela en la arena también en la sultana Vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen Para que la vele la convierta en Montana Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Que seguimos presentando Que seguimos recordando para todos los años El repartidor musical Ahí lo presentamos Veamos estas redobitas Hermanos Quintana presenta ¡Ve! ¡Ve! De lo nuevo, nuevo hermanos Quintana Se lo presentamos ¡Ve! ¡Ve! ¡Ándale, Jimmy! ¡Qué bonito le quinto, mío! ¡Ve! 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 ¡Rájate el abuelo! ¡Sú! 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 ¡Y así le seguimos ganando bonito y le seguimos bien ganeando! ¡Sú! 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 ¡Fue! 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 ¡Vale! 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 Ay, que bonita ciudad donde vivo, llena de cosas, todas hermosas Ay, Monterrey como tu lengua, en este mundo, en este mundo Con un momento cerró bonito, desde la silla no hay otra igual Ahí se cierran tantas historias, que solo ahí se puede guardar Con un momento cerró bonito, desde la silla no hay otra igual Ahí se cierran tantas historias, que solo ahí se puede guardar Ay, qué bonita ciudad te viva, de Nata y Costa, toda es hermosa Ay, Monterrey como tu lengua, en este mundo, en este mundo Como complaza una belleza, que tiene costa para soñar Y morada por la naturaleza, y Monterrey no te ha de olvidar Como complaza una belleza, que tiene costa para soñar Y morada por la naturaleza, y Monterrey no te ha de olvidar Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de costas, toda es hermosa Ay, Monterrey como tu lengua, en este mundo, en este mundo Con un momento cerró bonito, desde la silla no hay otra igual Ahí se cierran tantas historias, que solo ahí se puede guardar Con un momento cerró bonito, desde la silla no hay otra igual Ahí se cierran tantas historias, que solo ahí se puede guardar Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de costas, todas es hermosas Ay, Monterrey como tu lengua, en este mundo, en este mundo Como complaza una belleza, que tiene costa para soñar Y morada por la naturaleza, y Monterrey no te ha de olvidar Como complaza una belleza, que tiene costa para soñar Y morada por la naturaleza, y Monterrey no te ha de olvidar Un monumento cero bonito, en la silla no hay otro igual Aquí se cierra tantas historias, que solo ahí se puede ver Que no me va a soñar, que tiene goza para soñar Te tengo por la naturaleza, mi mente reina cada vida Un monumento cero bonito, en la silla no hay otro igual Aquí se cierra tantas historias, que solo ahí se puede ver Que no me va a soñar, que tiene goza para soñar Te tengo por la naturaleza, mi mente reina cada vida Con el ritmo de sabor que caracteriza la música de hermanos geniales Se lo presentamos para la raza que nos acompaña desde el estado vecino de Nuevo León Ahí le presentamos mi ciudad, de los temas que siguen vigentes actualmente en el repertorio musical